A ver, Rodrigo, estamos con Rodrigo González, experto en espiritualidad, en espiritismo, y nos va a hablar acerca de qué es el infierno. Muy bien, vamos a ver, el infierno realmente no existe. No existe como un estado material, como un estado físico. El infierno, efectivamente, cuando uno pasa al otro lado de la vida, cuando uno pasa al otro lado de la vida, en función de si has cumplido bien las leyes espirituales, o las has faltado, las has transgredido, entonces tienes un estado mental. En función de cómo te hayas comportado en la vida, así tu estado mental es el que ocurre. De tal manera que el infierno y el cielo es eso. Cuando uno se comporta mal en la vida, en función de cómo se haya comportado, así tendrás el infierno en tu mente. Por el contrario, si te has comportado muy bien, tendrás lo que se llama desde aquí el cielo. Pero el cielo y el infierno tal y como se presenta, y como la gente cree, no existe. Es un estado mental. Además, eso ya está reconocido incluso hasta por la iglesia. ¿Comprendes? O sea, no es un sitio circunscrito físicamente al que vas. No. Ahora, también es cierto que en el mundo espiritual hay estados tan desastrosos, tan problemáticos y tan dolorosos, que claro, que se califica como un infierno. Por ejemplo, los individuos que se comportaron muy mal en la vida. Muy mal. Cuando digo muy mal, es mal. O sea, han matado, han robado, han hecho... Asesinado, violado, etcétera. Han hecho mucho daño. Torturado, todo eso. Definitiva. Pues estos efectivamente van al bajo astral. Y en el bajo astral no hay más que espíritus de su misma vibración, de su misma categoría. Con lo cual, ellos se hacen la vida imposible. Se maltratan. A mí me han contado montones de veces que cuando te enfrentas con un espíritu de estos que está en el bajo astral, tienen un miedo. Un miedo infinito porque toda aquella persona que se acerca, todo aquel espíritu que se acerca a ellos, lo reciben de una manera muy, muy desagradable. Porque nunca vienen a felicitarle. Nunca vienen a hacerle bien. Siempre vienen a hacerle daño. Por lo tanto... Está a la defensiva. Siempre están a la defensiva. Y en función de sus posibilidades, pues se defienden o no, hay otros que se esconden. Para que no se maltraten. De tal manera que... Se convierten en animales, ¿no? Bueno, cuando... Sí, cuando... O en figuras de animales para poder esconderse y todo esto, ¿no? Cuando los individuos, cuando los espíritus se han comportado tan mal, que están animalizados, incluso sus rasgos físicos se parecen más bien a los de un animal que a los de una persona. Esto es lo que yo puedo decir del cielo y el infierno. O sea que, como tal, podría decir muchas cosas más, pero no es el momento. No, no es el momento. Ha habido espíritus que han venido y se han preguntado. Han preguntado diciendo, bueno, pero ¿dónde está el cielo y el infierno del que nos hablaban en la tierra? Pues mire usted. No existe. No existe. O sea, todas las promesas de cielo, infierno que hacen todas las religiones son falsas. Todo eso es falso. Todo eso no existe. Existe el estado mental. El estado espiritual de dicha o de dolor. Exactamente. Y el dolor puede ser infinito. Y además hay otra cuestión que... No se está ni para un mes en esas condiciones, ni para un mes ni para un año. Están siglos. Permanecen así siglos hasta que ellos mismos, me refiero a los espíritus, a los espíritus que han transgredido las leyes espirituales, hasta que ellos mismos se dan cuenta de que así no pueden seguir, y entonces cambian. Cambian de mal a bien. Cambian. Los pensamientos dejan de ser hostiles y empiezan a ser menos hostiles, por lo menos más pacíficos. Y entonces los espíritus muy evolucionados, el plano espiritual mayor, pues les traen para hablar con nosotros. Y nosotros pues hacemos la labor que tenemos que hacer para que sigan convenciéndose de que esa vía, de que ese camino que han escogido no es el acertado. Y que así se podrían tirar siglos y siglos, sufriendo. Pero hasta que no se den cuenta, no tienen nada que hacer. Seguirán sufriendo enormemente. Y desde aquí se les ayuda. Claro, la labor nuestra es esa. Ayudarles. Para que se den cuenta de que están equivocados. De que están equivocados y que por esos caminos no van a lograr nunca una mínima tranquilidad. Eso es lo que se puede decir de otra manera. Y que en definitiva, Rodrigo, lo que a cada uno le pasa es porque es lo que cada uno se ha labrado en las vidas anteriores. No hay nada injusto en la vida espiritual. No. Vamos a ver. El único que vale para hacer justicia es Dios. Los demás no valen para hacer justicia. No valemos, en definitiva. Dios sabe lo que cada uno de nosotros hacemos. Además, tienen siempre una anotación en el mundo espiritual de toda tu vida. De lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Pero no solamente lo que has hecho, sino lo que has pensado. Porque los pensamientos influyen mucho en los comportamientos. Primero se piensa y luego se comporta. El individuo que pretende hacer una acción buena o mala, primero lo piensa y luego la realiza, si puede realizarla. De tal manera que en el mundo espiritual, para los espíritus evolucionados, muy evolucionados, no hay secretos en nuestra vida. Conocen nuestros sentimientos. Conocen nuestros pensamientos. Y lo conocen absolutamente todo. Pues muy bien, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por tu aportación y tu sabiduría.